Con el doctor Julio Vallejos, director del Instituto de Cardiología de Corrientes, hablamos de la actividad física como uno de los pilares fundamentales para un programa de descenso de peso. El tema está en qué metas nos ponemos con la actividad física. Entonces tenemos que tener muy claro que siendo esto una herramienta terapéutica, es decir, parte de un tratamiento, es como el papel que tiene un remedio de los convencionales. Entonces hay gente que es obesa, que nunca hizo actividad física y de golpe porque entiende que ahí está la herramienta terapéutica, la voy a tratar de cumplir a rajatabla. Pero convierten esta herramienta terapéutica en algo peligroso, equivalente a lo que uno diría, mira acá yo te doy un frasco de este medicamento que lo tenés que tomar de tal manera, es decir, le hago una prescripción del remedio y entonces le digo, tenés que dosificar de esta forma el remedio. Pero siendo la actividad física una herramienta que depende de mí, entonces yo muchas veces cometo la imprudencia de tomarme todo el frasco, por decirlo de alguna manera, del remedio en la primera dosis. ¿Eso ocurre con la actividad física? Totalmente. Y esto es grave, porque entonces una herramienta terapéutica se convierte en algo que puede ser potencialmente dañino. Entonces esta persona que no estaba acostumbrada hace actividad física excesiva o inadecuada para su estado de salud y puede ser peligrosa. Entonces tenemos que tener un plan también dentro de la actividad física que sobre todo pueda sostenerlo en el tiempo y sobre todo considerando que el paciente obeso generalmente es sedentario, le genere placer al hacerla. Si yo a un paciente obeso le digo, salí a andar en bicicleta y en su perra vida pudo subirse a una bicicleta porque no logró mantener el equilibrio, lo estoy frustrando de entrada. Pero capaz que a ese mismo paciente le puede decir, ¿no te gustaría empezar a bailar? Y capaz que el baile puede ser la herramienta que a él lo ponga en movimiento. Hoy el abanico de posibilidades es muy amplio. Totalmente, totalmente. Y yo a un paciente obeso y sobre todo al hiper obeso, muchas veces ando por allí y los veo trotar, por ejemplo, y yo veo que es un paciente muy excedido de peso y digo, ese paciente está haciendo mal uso de la herramienta terapéutica. Lo que pasa es que hay modas, el runner, el crossfit y no es para todos. Totalmente. Como que yo puedo decir que todos los antibióticos no son para todos. Es decir, tengo que tener adecuada mi condición personal, a mi situación personal. Entonces, esto que acabamos de decir creo que es trascendente. La actividad física es uno de los elementos ineludibles en todo programa de exceso de peso. Pero tiene que estar adecuada a mi condición personal de riesgo. Y tengo que dosificarla y sobre todo lograr mantenerla en el tiempo para que verdaderamente se transforme en un aliado del tratamiento. Control médico, entonces, para empezar. Sí, esto creo que es muy importante. Porque estamos hablando de una situación personal, que es la obesidad, que es una cuestión de riesgo. Y entonces, no todos los pacientes tienen adecuado, digamos, nivel de conocimiento como para poder dosificarse o prescribirse el ejercicio. Muy por el contrario. Creo que esto tiene que hacerlo un profesional médico, que puede ser su médico de familia, su médico que lo conoce toda la vida, o por allí, en alguna circunstancia, buscar a algún especialista para que verdaderamente le prescribe el ejercicio de acuerdo a su condición personal de riesgo.